El proceso de elección primaria que tuvo como ente rector una comisión llamada Comisión Nacional de Primaria que además, proceso que fue secuestrado por un grupito en ese caso a mí no se me permitió la participación como a tantas otras personas esa comisión se dio al chantaje, a la presión y además a la manipulación de una organización no gubernamental llamada Súmate lo que pudo haber sido la oportunidad de un gran encuentro nacional la oportunidad de una consolidación de una ruta electoral hoy se ha convertido en una gran estafa a la nación que lamentable y desafortunadamente un hecho ciudadano de participación de un conjunto de venezolanas y venezolanos que se expresaron ha sido manchado por esta organización no gubernamental Súmate con la lamentable complicidad de miembros de la Comisión de Primaria Digo esto, digo esto porque la capacidad instalada que estaba preparada para ese evento no superaba el millón seiscientos mil votos Testigos, todos en Venezuela, hecho público, notorio y comunicacional que todos los centros electorales comenzaron posterior a las nueve de la mañana ocho horas de participación matemáticamente es imposible esas cifras de participación hay que ser serios con este país hay que ser responsables con este país la solicitud que hago es un recurso como se establece en una sala electoral un recurso contencioso para que en todo caso puedan revisarse todo el conjunto de irregularidades porque fueron un conjunto de irregularidades pero que he destacado una de ellas a mi modo de ver la principal irregularidad la no pretensión sino ya el hecho consumado de inflar descaradamente las cifras de participación